Concienciar en el sector infantil, en este caso estamos con una población de aproximadamente 1.000 a 1.200 niños que vamos a concienciar sobre el ahorro de energía, tipos de generación y en esta ocasión lo hicimos en conjunto con Omapas y Sonitrones que al mismo tiempo apoyan ellos Omapas con sus dos módulos de concienciación sobre la nueva cultura del agua el funcionamiento de las cuencas y nosotros con tipos de energía, ahorros de energía, facturación y valores CFE se ha planteado en su estrategia de responsabilidad social sobre atacar a los sectores desde la base en este caso en la concientización o concienciación sobre el ahorro de energía para impactar en un futuro o impactar en el futuro inmediato en la concientización en su hogar y en las escuelas sobre el ahorro de energía